Bueno, estamos en Fualá, este local comercial de artesanías en nuestra ciudad, con muchas novedades. Nos está recibiendo Rita. Rita, muchas gracias por convocarnos. Gracias a ustedes por estar. Y por supuesto vamos a comenzar a recorrer el local, porque es un poco la idea. En principio con una novedad, porque sabemos que hay varios rubros, el local está completísimo, pero siempre van incorporando cosas nuevas, como es el sector de duendes ahora, ¿no? Sí, hemos incorporado, tuvimos la suerte de poder viajar, así que hemos incorporado varias cosas. Algunas ya las teníamos y otras siempre nos gusta ir renovando y teniendo algo nuevo, que es importante para ir ampliando todo lo que tiene el local. Así que vamos a mostrar la parte de empezamos con los duendes. Bien, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que imagino que muchos tienen significados y que la gente también que les gusta a veces sabe, ¿no? De qué se trata un poco cada uno. Sí, yo creo que la mayoría que le gustan mucho los duendes, sabe que hay una gran variedad. Yo recién comienzo, así que estoy tratando de aprender, pero bueno, están los duendes, por ejemplo, los de la abundancia, que son los que, digamos, nos traen dinero en realidad, o que no nos falte nada en realidad, más que dinero. Después, por ejemplo, los duendes del amor, que son todos los que tienen los corazoncitos, los duendes de la buena suerte, que tienen, que están, cada uno tiene su característica, y los duendes de la alegría. Los chiquititos son todos portas saumerio, tienen la partecita como para aplicarle un saumerio. Después están los duendes que están aplicados en un caracol, que también es parte de la señorita que hace la parte artesanal. Y los grandes, por ejemplo, como estos, que están en alguna sillita o en algún banquito, son articulados. Yo te voy a mostrar, les voy a mostrar cómo se pueden movilizar. O sea, están tanto los piecitos como las manos y la cabeza se movilizan. Claro, es decir, que uno después los puede acomodar. Uno después los puede acomodar donde uno quiera. Por ejemplo, podés poner algo colgado y lo enganchás a lo que vos querés colgar. Y acá, por ejemplo, tenemos uno que es muy nuestro, que por eso lo traje, que es el duende matero. El duende matero. Que a veces no se consigue, uno dice, siempre falta, digamos, el mate. Está tomando mate. Está con su pava, con el mate, y bien nutrido, como para, tentado para un buen rato para tomar mate. Para hacer una linda mate. Sí, así que bueno, hay una gran variedad. Y sí, es como vos decías, Lizy, cada uno tiene su, o sea, su misión, digamos. La chica que los hace, me decía que, bueno, que una de las características con los duendes es elegir uno, ponerle un nombre de acuerdo al lugar a donde estamos y darle un trabajo para hacer. Porque ellos están todo el día trabajando. Entonces ellos nos ayudan a hacer algo que necesitábamos o que queremos que se cumpla en el lugar a donde estamos. Así que hay que ponerles nombre y darles un trabajo. Sí, ese es un pequeño tip que me dio la señorita que lo fabrica. Pero que está bueno también porque cuando uno, a lo mejor, elige no comprárselo para uno, sino regalarlo, está bueno también hacerlo con esa intención. Decirle, bueno, yo te regaló el duende, pero le pones un nombre y le das un trabajo en tu casa. La verdad que me encantó. Me dice porque, bueno, ellos, como son siempre, están en el bosque siempre encargados como para hacer algo. Entonces, bueno, vos tomá uno, le ponés un nombre y le das una determinada actividad para hacer. Y bueno, y cada uno va con una tarjetita que indica, por ejemplo, si te llevas el duende de la suerte, a qué se dedica ese duende, que trae la suerte, que trae la paz, que, bueno, que se dedica a hacer esa actividad, ¿no? Embrita, después seguimos con todo este sector que, como siempre nosotros hablamos, tiene que ver con la artesanía, con regalería, son cosas muy novedosas y además no hay una igual a la otra. Tienen todos detalles diferentes. Sí, esa es la característica que tiene lo artesanal, que es por lo que habíamos iniciado el local. Porque, bueno, a mí la verdad que es una cosa que siempre fue muy apasionante. Incluso me encanta también hablar con los artesanos, porque los artesanos, aparte de que hacen cosas muy características de ellos, porque cada uno tiene su particularidad, uno aprende muchísimas cosas con ellos. Ellos son personas muy llenos de paz, de tranquilidad, ellos se toman su tiempo para hacer las cosas. Bueno, y así es el resultado de lo que hacen. Muy distinto a nosotros que estamos todo el día apurados, queremos hacer todo el día. Realmente a veces uno dice, bueno, se dedican a hacer esto y lo hacen así porque tienen esa tranquilidad, ¿no? Realmente es un don lo que tienen, ¿no? Como todos tenemos un don, bueno, ellos tienen ese don que es muy particular y que por eso yo siempre, nosotros siempre vamos con mi esposo a los talleres. Porque, bueno, ellos son muy abiertos para explicar cómo lo hacen, de dónde extraen la materia prima. O sea, todas las características que hace a su producción, ellos siempre nos van explicando cómo lo hacen y, bueno, y realmente son... Aprendes un montón con ellos, sí, realmente. Te brindan mucha paz por empezar. Sí, claro. Que ya es un montón. Rita, ¿y qué es lo que, por ejemplo, podemos encontrar? Bueno, acá arriba, por ejemplo, hay una serie de portarretratos. Estos, estos también son nuevos, estos son portarretratos que están trabajados con alpaca en las esquinas, en los bordes y combinado con aguayo, que es una tela muy característica de nuestro noroeste argentino. Ellos hacen mucha combinación de cosas, de, bueno, de productos que hacen con ese tipo de tela, es como una tela, una tela gruesita. Esos trajimos en, digamos, en dos tamaños diferentes. Este, que no me acuerdo los tamaños, ¿eh? Y este un poquito más grande. Pero como para combinar, digamos. Como para combinar y, aparte, hay gente que quiere una foto un poco más chica, otro una foto un poco más grande. Son los dos tamaños que más se utilizan. Después, por ejemplo, acá hay otro también, que este está combinado también de la misma manera, pero otro tipo de tela, ¿eh? Otro tipo de aguayo, más liso, este es como más trabajado. Acá tenemos cajitas también, que también están combinados con esa tela. Y también tenemos otros que son combinados, o sea, trabajados en cuero. En cuero. El recuadro está hecho en cuero. Así que, bueno, es un poco lo que tenemos en portarretratos. Después, más abajo vemos algo, un trabajo realmente bien artesanal, que son cajas de, en realidad son cajas de té, que, bueno, están trabajadas. Bueno, este tiene un espejo aparte, ¿no? Este, más que nada, está trabajado como para, por ejemplo, el que quiere poner pinturas, puede ponerse pinturas y tiene el detalle del espejo para pintarse, ¿no? Porque uno dice caja de té, después cada uno lo utiliza, digamos. Sí, para lo que necesita. Claro, sin duda. Y, bueno, la particularidad que tiene es que la madera es algarrobo y está trabajada toda la parte de adelante, digamos, de arriba, perdón, a mano, le coloca, le pega un cuero y está todo trabajado a mano, ¿no? Lo hace con sus elementos para trabajarlo y después, con distintos pincelitos, le va dando los colores. O sea, un trabajo bien artesanal y de bastante tiempo de trabajo. Y, bueno, esta es una de las cajas más grandes, pero, bueno, hay cajas para té de dos divisiones, hay cajas para té de tres divisiones. Hay también, él tiene también para hacer, para colgar las llaves, portallaves, que hay uno así en tamaño chiquito y uno un poquito más grande. También todo trabajado le pone también el cuero y lo trabaja, lo va trabajando arriba. A parte los diseños son bien... No, sí, también hay hebillas, ¿eh? Trabajadas así en cuero. Y, bueno, hay cajitas que tienen solamente una división, que es como para ponerle... Para ponerle lo que más quieras. Algo más simple, claro. ¿No? Puede ser un alajero, puede ser... O sea, la utilidad, como dijimos antes, que quieran. Bueno, esta persona, por ejemplo, me contaba, dando un poco la característica de los artesanos, que a él le habían pedido hacer un regalo empresarial. Entonces le habían pedido de estas cajas de dos divisiones como 30 productos, o sea, 30 cajas. Y, bueno, no lo hizo porque él le dijo que no iba a ser ninguna caja igual a la otra. Igual a la otra. Rita, ¿los horarios del comercio para que la gente pueda venir a ver? Hay mucho más, lo vamos a ir haciendo por etapa, porque sabemos que, imagínate que en un ratito eso lo vimos en un pequeño sector del local. ¿Los horarios del comercio para que la gente pueda venir a ver? Sí, los horarios del comercio es de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y después por la tarde de 17 horas a 20, 20 y 30. Generalmente nos quedamos hasta las 20 y 30. Eso es de lunes a viernes. Los sábados tenemos abierto de 9 y 30 a 12 y 30 y generalmente por la tarde no abrimos. En este mes, como hicimos un mes completo, ya que teníamos el Día de la Madre dedicado, abocado al Día de la Madre, entonces le llamamos el mes de octubre como un mes de mamá. Y, bueno, abrimos todos los sábados por la tarde también, o sea que este sábado también vamos a abrir por la tarde. Entonces lo hacemos de 17 a 20 horas. Pero si no, de ahí en más, salvo que sea, eso siempre lo aclaro, alguna que tengamos el día domingo o el fin de semana, alguna fecha especial, como Día del Padre, Día de la Madre, Navidad. Entonces sí, pero nosotros vamos aclarando eso. Claro. Pero si no, por la tarde no tenemos abierto, abrimos nada más que por la mañana, los sábados. Bien. Y te cuento cómo son los modos de pago también, Elis. Sí, eso te iba a consultar. Tenemos, bueno, de contado efectivo, hacemos un 10% de descuento. Si la compra es mayor, a veces hacemos un poquito más. Y si no, trabajamos con las dos tarjetas locales, central y mutual, que siempre tienen tres cuotas sin recargo, que bueno, que para fechas ahora ya terminó, pero para fechas especiales siempre hacen entre 5 y 6 cuotas sin recargo. Y tenemos también todas las nacionales, que tenemos todos los días, porque antes era de jueves a sábado, ahora se prolongó, se puede utilizar todos los días, 3 y 6 cuotas sin recargo. También tenemos 12 cuotas, pero en las 12 cuotas tienen un pequeño recargo, porque bueno, los descuentos son importantes. Entonces hacemos un pequeño recargo, tampoco es nada importante que no se pueda utilizar, porque a veces hay fechas como Navidad o como alguna fecha importante, que por ahí tenés que llevar mayor cantidad de cosas. Bueno. Con un pequeño recargo, pero en más cuotas. No sirve más montones. Sí, bueno. No sirve más montones.